¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Qué se puede hacer? Chupa, mijo. Chupa. Dice, mejor me cojo mi bola, mi boludo. ¡Ay, mamá, mamá! ¿Cómo se cae, chau, gollo? Se para solito, mijo, gollo. ¡Plum! ¡Se cae! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Se cayó! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No, Nora! ¡Me di en la tallota! ¡Qué pacha! ¡Uy! ¡Me ajorgo, me ajorgo! ¡Dile bye! Yo necesito una licencia de carito. ¡Me caí, mami! ¡Me caí! ¡Caramba! ¡Me ríe en la cabetona! ¡Se me cayó la cabetona! ¡Dale, dale! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Ay! ¡Pra vez! ¡Bye!